En su corazón caminan, alegrías y mensales, las aldeas de mi luna, como Jesús de su orgullo, dando aliento a los enfermos y a los santos compañía. En su corazón caminan, en su corazón caminan, en su corazón caminan. Cada gente de Pinula roba de la guajería, su fe cristiana denuncia, que robó con valentía. No quizás trata de ganos, iglesia dispensario, que los señores venaban, siempre daban para cantar. El día 30 de junio, como Jesús lo ha buscado, los que desvían la vida, sin respeto lo mataron. De visitar un enfermo, solo a Pinula volvían, por defender a su gente, no quería compañía. El Padre es un hombre que les hace, el Padre es un hombre que les sirve, el Padre es un hombre que les sirve, en el pueblo que camina, en el pueblo que camina. Una cruz grande ha crecido, donde cayó la semilla, la sangre que es amada, hizo a la tierra bendita. Como el palo de los cerros, brotes verdes han salido, flores nuevas que nos gritan, el monje está vivo. El Padre, el monje nace, el Padre, el monje vive, en el pueblo que camina, en el pueblo que camina. El corazón de este pueblo, es ahora un gran altar, donde el monje en el sonríe, nos invita a caminar. Según dice el Evangelio, a los pobres anunciar, que Dios que para todos, tierra, vida y libertad. El Padre, el monje nace, el Padre, el monje nace, el Padre, el monje nace, vive, en el pueblo que camina, en el pueblo que camina.